¡Ya estamos de regreso con unas verduras rostizadas! Como les comentaba hace ratito, el consumo de verduras es sumamente importante. A veces no sabemos cómo hacerlas si tenemos una idea falsa de las verduras, como es el caso del chayote, que todo el mundo dice que no le gusta y no sabe a nada, pero bueno, en fin. Ahorita vamos a hacer una receta de verduras rostizadas, que yo sé que les va a encantar, porque nada más hay que meterlas al horno, está hecho en dos pataditas, no hay ni que cortar tanto, así es que anoten los ingredientes de esta receta, ahí les va. ¡Hijo de veras, eh! Ahí les va, es una calabaza en rebanadas gruesas, un pimiento rojo en cuadros grandes, un chayote que esté pelado y en cubos, una taza de jotes en tercios, una taza de coliflor en ramilletes pequeños, cuatro dientes de ajo fileteados, una cebolla en rebanadas gruesas, tres cucharadas de vinagre, tres cucharadas de aceite de oliva extra virgen, tres hojas de albahaca, una cucharadita de orégano, una cucharadita de tomillo seco, dos hojas de laurel, una cucharada de perejil fresco picado, una hoja de romero, sal y pimienta al gusto y bueno, el horno precalentado, 200 grados centígrados. Ok. Bueno y entonces, lo que vamos a hacer ahorita es muy complicado, vamos a picar dos, tres, unas verduritas, en casita pueden agarrar las verduras, no necesariamente tienen que ser las que digo yo, pero verduras, ¿qué les gusta? La berenjena, échenla, que si calabaza, échenla, zanahoria, échenla, no importa, el chiste es de que coman verduras, de verdad el consumo de verduras es importantísimo para prevenir cualquier tipo de enfermedad, la que sea, eh. Bueno, insisten con esa toma, ¿verdad Renécito? Bueno, aquí yo ya tengo mi pimiento, está ahuecado, ya no tiene las venitas ni las semillitas, nada, y lo único que voy a hacer es que lo voy a cortar a la mitad, ok, otra vez a la mitad, hijo, este cuchillo, de veras, eh, otra vez a la mitad, parece más cuchara que cuchillo, eh, y en trozos grandes, ¿no? No hay que complicarse tanto la vida, entre más rápido cocinemos y más nos guste hacer la comida, vamos a estar ayudando mucho a nuestra familia, porque hay mucha gente que cree que el hecho de cocinar les quita tiempo y así, créanme que les da muchísima salud, tener las herramientas para cocinar es importantísimo, porque entonces ya sabes, qué estás comiendo, cuánta grasa lleva, qué ingredientes lleva, y el día que te vas a comer fuera de tu casa, aparte de que te va a caer un poquito más pesadito, pues ya sabes qué estás pidiendo, ¿no?, en el menú. Va, pimiento para adentro. La calabaza ya la tengo aquí picada, entonces pues también va aquí a este refractario, la voy a medio separar, bueno, de los ejotes vamos a partirlos a la mitad, nada complicado, el ejote tiene muchísima fibra, muchísima, ahí les va, mucha fibra que vamos a agregar, y aparte todo lo verde, lo verde es vida, entonces hay que echarle verde. Mira, Renesito, no te proyectes, mi amor, porque entonces ahí sí, vamos a echarle también los brotes de coliflor, también que son buenísimos, hay gente a la que le inflama, pero bien cociditos no inflaman, ¿eh? Bueno, chayote, hay mucha gente también que no consume chayote, que porque no les gusta, de veras, se los juro neta, el chayote no sabe a nada, entonces pues va a ser un bocado más de lo que, ¿no? Pues no, pero no sabe a nada, y la gente dice, no me gusta, no, pues cómo no sabe a nada. Con cremita, con mayonesa, con sal a la parrilla, bien asaditos, con ajos, son buenísimos, con tantita mantequilla, el chayote tiene muchísima agua, mucha fibra, es buenísimo para bajar de peso, para la dieta, para el buen hondismo. Cebollita, para impulsar al sistema inmunológico, ¿dónde estoy? El sistema inmunológico, ¿qué es? Ahorita, ¿quién tiene laringitis, faringitis, se vende la gripa, la influenza, la garganta? Todo el mundo trae infecciones en la garganta, por eso René trae un chicle en la boca, ¿verdad? No, pero ¿sabes qué? Que sí está cañón ahorita todas las enfermedades de la garganta, coman ajo, coman cebolla, esto les va a ayudar a reforzar su sistema. Ahí les va un poco de perejil, que este es para el sistema digestivo, también funciona muchísimo para las personas que padecen colitis, gastritis y todos los itis, que está cañón. Todo el mundo tiene algo, ¿no? ¿Tú tienes, Rambito? Nefertitis, dermatitis, ¿qué más conitis, Connie, bebé? Chiclitis, chiquititis. Dos hojitas de laurel, un poquito de tomillo en polvo, que si lo tienen fresco mejor. ¿Qué es eso, Connie? Vamos a echarle un poco también de orégano. Todas estas hierbitas, ¿ustedes creen en la herbolaria? ¿Creen en la herbolaria? Yo sí. Fue la primera medicina del ser humano. Antes cuando nos enfermábamos, pues era eso, ¿no? A ver, hierbitas, ¿en qué me sirven? A un poco de albahaca, para darle saborecito. Confíen en las hierbas, siempre son interesantes. Va un poco de aceite de oliva. También le vamos a poner vinagre. Esto va a hacer que sus alimentos... Es una especie de conservador, ¿no? Esto va a hacer que dure más su verdura en el refrigerador. Y un poco de sal y de pimienta que tengo por acá. ¿Qué le estaba diciendo? Ah, sí, las hierbas. Las hierbas. Importantísimo su consumo. Por eso los tés... Por eso... Tómate tu tecito de manzanilla con miel. Que... Ya sí, terrible. Bueno, tome, coman, coman... Beban hierbas. No todas, pero algunas. Oíganle, traemos un hashtag. Hashtag, este... Que se llama... Hashtag, me siento TBC. Y en esta ocasión, ¿qué es lo que queremos saber, Connie? ¿Tú por qué te sientes TBC? ¿Tú por qué te sientes TBC? ¿Saben qué? ¿Yo saben por qué me siento TBC? Porque me siento. Todos los días me gusta despertarme, sentirme. Si estoy de mala, si estoy de buena, si quiero dar amor, si quiero... No, cariño. Si estoy... Quiero llorar. Yo siento que los sentimientos hay que llevarlos a todas partes y a todos los límites. ¿Por qué? Porque estamos vivos. Gocen la vida. Disfrútenla. Obviamente todo, pues, con bastante coco. Va esto al horno. 250 grados centígrados. ¿Estoy bien, Connie? 250. ¿Fabi? ¿Sí no? 250 grados centígrados. 15 minutos. No dejen que las... No dejen que las verduras se hagan como puré. Que queden crujientes para que... Esto es un síntoma de que todavía tienen sus vitaminas, sus antioxidantes y todo. Entonces, cuiden sus verduritas. Y, oye, ¿sabías qué? ¿Quieres oír un sabías qué? Hoy tenemos unos buenos, así es que me acompañan a oír este, ¿sabías qué? La dieta vegetariana previene el cáncer. Para ser precisa, su índice es 50% menor que la de los no vegetarianos, porque su consumo en fibra y vitaminas, que son componentes preventivos, es mucho mayor. Los análisis de sangre de los vegetarianos muestran un nivel más elevado de leucocitos especializados en atacar las células cancerosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!